Mediterráneo Aparta Suite es un proyecto pensado para que vivas el resto de tu vida con la tranquilidad y la belleza de la naturaleza. Me encuentro con Pedro Juan Bernal, él es el gerente de Bernal Restrepo y Compañía y nos va a contar todas las bondades de este proyecto. Pedro Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, muchas gracias por venir. Bueno, Pedro Juan, hablemos de Mediterráneo Aparta Suite. Mediterráneo es un proyecto de 47 Aparta Suite que se desarrollará en dos etapas en el municipio de Zopetral. Son dos apartas suite por piso, torres de cinco pisos de altura, cinco torres, diez apartamentos por torre. Tenemos áreas de 80, de 85 y 119 metros cuadrados. Los de 119 metros son duples que están ubicados en el quinto piso y los de 80, de 85 son tres alcobas, más sala comedor, cocina, barra americana, balcón. Son apartamentos muy bien diseñados con unos espacios muy agradables. Pedro Juan, Mediterráneo es uno de esos proyectos en el que las personas se sienten como si estuvieran viviendo en un hotel, pero con el calor de un hogar y de una familia. Sí, es un proyecto con muy buenas zonas comunes. Nosotros tenemos piscina para adultos, piscina para niños, turco, sendero ecológico, un lobby, lavandería. Entonces son unas zonas bien agradables para que compartas con la familia y tengas todas las comodidades necesarias. También el proyecto cuenta con parqueaderos para visitantes y parqueaderos privados y tenemos ascensor para cada una de las torres. Pedro Juan, recordemos entonces cuál es la ubicación exacta de la sala de ventas del proyecto. La sala de ventas está ubicada a 43 kilómetros de Medellín, estamos a 8 kilómetros del éxito de San Jerónimo. Básicamente son 4 kilómetros a partir de la partida que se encuentra yendo de Santa Fe de Antioquia hasta San Jerónimo y 2 kilómetros antes de Sopetrán. Es fácil de acceder, todo es carretera pavimentada y estamos sobre la vía principal que llega a Sopetrán. Pedro Juan, ¿a qué teléfono se pueden comunicar las personas que estén interesadas en este maravilloso proyecto? En el 33680-7598 y en el 854-1044. Continuamos con más de Momento Inmobiliario.